El punto número 6, ya lo hemos mencionado, pero yo creo que aquí lo que habría que decir de la tecnología es, a mí me gusta hablar que es el mejor aliado de la creatividad. A mí me ha hecho mucha ilusión, José, antes lo digo a ti, que me he sentado aquí y lo primero que me he dado cuenta es que tenía conexión wifi, y evidentemente, si quiero tengo conexión, wifi es municipal, pero en cualquier municipio. Esto debería ser ya obligatorio en cualquier lugar, es decir, tenemos que poner los canales, la web 2.0 ya ha hablado de la YouTube, MySpace y muchísimos más que se van a generar, la Creative Commons, el crowdsourcing, que no me voy a detener a hablar del concepto, pero que me parece muy interesante, el mini-blogging, el Twitter, que lo he mencionado antes, es decir, todo esto nos está cambiando también, nos está dando muchas vías para construir esa sociedad creativa. El 7, el soft, estaría muy conectado con el punto número 1, es decir, cuántos discursos hemos escuchado últimamente de la participación ciudadana, y yo le he llamado eso el despertar de la sociedad civil, hablamos del Ligo Bernas, hablamos de las comunidades, un pequeño inciso, también bueno, ha habido un congreso en Bilbao hace pocos días, el Cascón, me hizo mucha ilusión también el ver que en Teleberry, en el telediario de aquí, pues hablaba de las comunidades de aprendizaje como la cosa más normal del mundo, o por lo menos la gente se interesaba. Yo creo que estos últimos días, Finlandia y la educación han estado ahí, en Candelero, está bien, eso es la primera, estamos poniendo yo creo que las vías para de alguna forma captar qué bien se está haciendo en Finlandia, por ejemplo, y adecuarlo, y las comunidades, las comunidades de aprendizaje, pues es un paradigma que se lleva siguiendo hace muchísimo tiempo, pero bueno, que ahora empieza a socializarse, yo creo que cuando Lander antes ha hecho mención a la escuela del 2006-2007, 2006 fue de alguna forma cultivar la idea de que la creatividad era importante y el año pasado, el 2007 fue socializar, y ahí estamos, como bien ha dicho Lander Beloki, estamos en un momento yo creo que paradigmático, el propio plan de competitividad e innovación social del gobierno vasco está ahí, este año es el año de la innovación, 2008 estamos ahí, ahora hay que dar el paso y completar de alguna forma lo que tenemos pendiente. El 8, y aquí la foto, es decir, esa generación y, a esto me estaba refiriendo antes cuando hablaba de lo que habló Karl Rodé, y la importancia del sistema educativo, y pongo aquí lo del milagro finlandés en relación a lo que estaba diciendo, llevamos ya una semana y pico, creo que yo estoy, cada vez que abro el periódico, me encuentro con el milagro finlandés, y todos estamos con el milagro finlandés, etc. Bueno, vamos a hablar del milagro finlandés, yo creo que hay que hablar sobre ello, pero que es muy importante que empecemos ahí, ese punto número 8. Punto número 1, y he metido a Tabacalera, ¿por qué he metido a Tabacalera? Pero también a la Vitoria Eugenia, también lo he metido, porque hay una antropóloga que dice que para la construcción de alguna forma, bueno, lo tengo puesto aquí, que es, las nuevas ideas requieren de edificios viejos, a mí me encanta esa frase, de Jane Jacobs, una antropóloga que ahora está muy de moda, muy de moda para todo el tema del urbanismo, es decir, el diseño, si estamos hablando de que lo físico lo tenemos que acompañar con el diseño social, qué importancia tiene el urbanismo, el diseño del urbano, esto por ejemplo que veis aquí, es muy curioso, lo saqué el otro día, porque no sabía lo que era, estaba en Donosti, no sabía lo que era, no sé si alguno de vosotros lo ha visto, pero yo no sabía lo que era, y me tuve que acercar hasta ver que es un lugar donde, está al lado del campus de Ibaeta, donde se guardan las bicicletas, por ejemplo, me pareció curioso, y le saqué una foto, evidentemente, y la he puesto aquí, no, quiere decir, qué importante es que diseñemos los espacios, y ahí Tabacalera, pues evidentemente, también, también es muy consciente de que este edificio, no solo las paredes que tiene, también, no solo las paredes que tiene, y hay que de alguna forma hacer que las personas de alguna forma interconecten, esa conectividad sea virtual, pero también presencial, el diseño de este espacio es muy importante también, otro elemento, y el último, y con esto ya, finalizo el decálogo, es la importancia de la experiencia, otro concepto que sale, yo creo que en Dinamarca lo han utilizado mucho, es lo que llaman ellos la economía, la experiencia, es decir, las emociones, Starbucks, como ahora mismo decir Starbucks parece que es no decir nada muy moderno, pero Starbucks fue de alguna forma el ejemplo más claro de que un café, no solo un café, es dónde te tomas el café, y cómo te tomas el café, luego las emociones están en el centro de la oferta o el servicio, podemos decirlo, no esto vale para el ámbito privado, el público, etc. Por todo eso tal vez podemos empezar, o ya estamos hablando de sociedad creativa vasca, todo que es antes que qué, es un todo sistémico podríamos decir, todo afecta a todo, pero bueno, por lo menos para movernos como mapa de ruta, pues nos puede servir. Euskaliría, pues bueno, Ciudad Vasca, pues bueno, podemos hacer, algunos estamos trabajando en esa hipótesis de que Euskaliría puede ser eso, esa ciudad vasca creativa en red. Y como epílogo, pues tres ideas básicamente, a título, pues tal vez, de que ya cerramos ciclo, y yo creo que me quedo con la definición, que también José en su intervención y en el DVD nos recordaba, de Achaga, que dice el tipo de escalería o la ciudad vasca es el tipo de territorialidad que mejor conviene a las sociedades de gran pluralidad cultural. Yo creo que lo decía también, a mí me ha gustado investigar sobre lo que Castells promulga sobre como sociedad de red y lo que Achaga nos insinuaba. Yo creo que aquí hay un gran campo desde el punto de vista de la innovación social y bueno, como antes bien he dicho que hay que salir fuera y el concepto de Euskaliría también hay que construirlo, o básicamente hay que empezar a construirlo desde fuera, porque yo creo que incluso de innovación, ahora voy a hablar, voy a dejar el micrófono para intervenciones de todo tipo, no hacia los que estamos en la mesa, sino un diálogo abierto, yo creo que sí tenemos que huir de alguna forma del concepto cerrado de lo que es la innovación hecha, el concepto de la innovación se hace, se hace incluso desde el plano personal de todos los días. A mí me gusta mucho Richard Florida cuando habla de que habla de estilo de vida creativo, es decir, las personas de alguna forma podemos aportar, es decir, hablar de innovación, por favor, que no se convierta en un discurso vacío. Lo digo. Lo digo.